¿Cuál es la coincidencia del cuerpo? ¿Cuál es la coincidencia del otro tema que coincidimos? Yo quisiera también que hicieran preguntas los muchachos, porque en dónde encuentran ustedes los puntos que coincidieron, o qué les interesaría más, no sé, podríamos incluir los que les parecen. Claro. ¿Una pregunta? Fíjense, en el caso de Ana Belén, ella es de Mazatlán. ¿Tú eres de Culiacán? Yo soy de aquí de Mochis. ¿Tú eres de Culiacán? No. ¿De dónde vivo? Ah, bueno, ¿de dónde eres tú? Ah, bueno, ¿tú también tienes el mar enfrente? ¿O no? ¿No lo tienes enfrente? Bueno, casi así como nosotros. Sí, alguien brilla. Bueno, ¿brilla o sí? Sí. Bueno, en el caso, entonces somos, yo soy más urbano. Yo soy más urbano, que es el río, que por lo más costado, 40 kilómetros, 20, no sé cuántos. Yo soy realmente más urbano. Ana Belén es más marina. Y Javier es más fluvial, más, es más de río, ¿no? Yo creo, así como José Luis Rivas, ¿no? ¿De dónde eres tú? ¿De qué ciudad? No. ¿De el barco? Sí, río, gente de Tulsa. Sí, río, gente de Tulsa. Bueno. Y eso, fíjense, que define nuestra manera de escribir los temas que abordamos en muchos sentidos. O sea, cada quien tiene como un espacio nativo, como una tierra nativa, en la que se planta, y desde ahí empieza a escribir sus textos. Entonces, no sé ni si Javier quiere decir algo. Sí, bueno, este, a lo mejor yo me fui más por las ramas y no hablé de mi propia experiencia como creador, ¿no? De este, como poeta, de que también tengo mis espacios privilegiados. Y uno de ellos, precisamente, uno que menciona Alfonso, pues es la infancia, ¿no? Que yo creo, casi todos los poetas vuelven a ese territorio, ¿no? Este, una especie de paraíso perdido, ¿no? A tratar de rememorar o, y de cierta forma, revivir esos pasajes que nos marcaban, ¿no? Definitivamente. Y, por supuesto, también, ligado a la infancia, pues están los espacios donde nos divertíamos, ¿no? Donde pasaban la mayor parte del tiempo los patios dentro de la propia casa. En mi caso, el río. Este, y pues también en los poemas se van configurando esos espacios, ¿no? Con base en los signos, las palabras. Y es curioso también de que la ciudad se va configurando con las palabras, ¿no? La infancia es un territorio igual que la ciudad, ¿no? Con base en las palabras se van conformando estos espacios que habitamos y que a la vez nos habitan. Ahorita estaba pensando que algo que no mencionamos ni uno de los tres es el espacio de la muerte y el espacio del dolor. Y para mí han sido claves. Hay una pregunta en las cartas a un joven poeta. Hay una respuesta más bien que Rilke le dice al alumno. Que si puede vivir sin escribir, entonces que no lo haga. Y yo creo que a mí el dolor... Que no lo escriban. Entonces que no escriban. Si puede vivir sin escribir. Y sí es cierto, porque también si tienes que vivir sin escribir, en mi caso pues nada, no vivo, ¿no? Porque ha sido el momento, los momentos más dolorosos en mi vida y sobre todo cercanos a la muerte o muy muy cercanos a la muerte en que me llevaron a escribir como una forma de aferrarme a la vida. Y fueron recientes, no fue en mis inicios de poeta, fueron en los últimos años muy recientes, ¿no? Que solamente a través... Ese dolor solamente lo pude procesar a través de la escritura. Esa cercanía con la muerte. Porque creo que todos nos reprimos ahorita a momentos vitales, a espacios absolutamente vitales. La infancia es el espacio más vital en nosotros, como lo mencionaste. El amor, el deseo, el cuerpo, los elementos. Y ahorita después que terminé dije, bueno, y la muerte, la muerte me ha llevado a escribir. Y la muerte de alguien cercano, aferrarme a la sabiduría, a esas horas de insomnio, a que lo único que pude hacer fue sentarme en la cocina, en la madrugada, a escribir eso. Entonces, dentro de ese dolor me confirmaba que, bueno, era poeta. Es verdad, a mí también me pasó una cosa parecida, pero, por ejemplo, a mí se murió mi mamá y mi papá, más o menos, en 1998, 99 años. Y fue muy curioso. A mí me tocó de niño ver morir a cuatro de mis hermanos. De hecho, ahí lo comenté ahorita, a mi hermano Juan, que murió de cáncer a los ocho. Pero más que la emoción que me produjo la muerte de mis hermanos, que no fue tanta, como el observar el desplome, la caída, el derrumbe total de mi madre, el abatimiento, su dolor, que era enorme, que era grandísimo, un llanto inagotable, un caudal, un río que nunca cesaba. Eso fue lo que me impresionó. Eso fue lo que yo vi, porque a mis hermanos, pues, probablemente desaparecieron muy rápido los cuatro, que murieron en la casa y después murió la abuela. Y de hecho, yo les quería un libro, que es mi libro de poesía de palabras del centro, que aquí lo traigo. Y ese libro narro esa experiencia de la muerte y me acostumbré tanto a ver morir en la casa. Que recuerdo yo que es un poema nuevo de los que escribí hace poco. Una vez me subí al último piso, yo vivía en una casa aquí en Mochis, que está en el centro. Y me subí al tercer piso, sobre el tercer piso me subí a la azotea. Y allí donde estaba el pinaco, me paré en la orillita. Y me acuerdo bien, porque me acuerdo tan nítido que estaba el hotel Beltrán hacia un ladito. Y miré para abajo. Y entonces dije yo, a ver, si sigo yo de morirme, empújame. Y me paré así en la pura orillita. Y estaban tres pisos hacia abajo. Empújame, le dije, si sigo yo de morirme. Estaba desafiando la muerte y me cerré los ojos. Y estuve así un ratito, como tal vez, no sé, dos, tres, cuatro, cinco segundos. Y los abrí. Y nadie me empujó. Entonces dije yo, mi madre, yo no voy a tenerle miedo a la muerte. Y ya me bajé por la escalera y sentí yo no me voy a morir, yo no soy el vecino. Porque la sensación que yo tenía entonces a los diez años, era que alguien se iba a morir. Porque cada dos años se moría alguien en la casa. Y la experiencia del dolor, obviamente, es una especie, yo creo que tal vez inconscientemente no la admitimos. No la admitimos porque resulta muy dolorosa e indietante. No sé. A ver.